La comida veracruzana se puede clasificar en cuatro regiones, la huasteca, la región central, Sotavento y los de Tuxtla. Hoy te presentamos comidas y tradiciones veracruzanas. Como dato curioso y que necesitas saber, es que el 11 de julio de 2019, la gastronomía veracruzana fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz. Bueno, sin más ni menos, aquí van los 6 datos curiosos de la comida veracruzana. Número 1. En Orizaba puedes degustar el chile atole, guisado de masa, elotes y chiles, las picaditas, memelas, tacos de flor de calabaza y chicharrón molido, o bien las empanadas rellenas de pollo picado o queso. Número 2. En Papantla usan más el maíz y elaboran tamales de frijol, mole con carne de cerdo, gallina o guajolote, además de molotes, enchiladas rojas, pipián, bollitos de anís y pintos, así como camarón guisado con pipián, todo un agasajo. Número 3. Si estás en Sosocolco de Hidalgo, no te pierdas las comidas como el mole, la barbacoa, las gorditas de plátano, los chayotes hervidos, la calabaza de dulce, el plátano hervido, el atole, los quelites y por último las costillas de cerdo. Número 4. El platillo que más destaca en jico es el mole, pero no es un mole cualquiera. Este es dulce y se elabora con chile ancho, manzana, chocolate, panela y plátano. Otro platillo estrella es el joneki, un caldo de frijoles hervidos con las hojas de una enredadera en forma de corazón. A este se le añade bolas de masa sazonada con manteca. Bueno, a todo esto cuéntame cuál de todas estas comidas te gustaría probar. Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video dale me gusta, compártelo con todos sus amigos y no olvides suscribirte si es la primera vez que estás por aquí y activar la campanita de notificación para enterarte antes que nadie de cuando subamos un siguiente video. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.